Cuando tú Cuando tú levantas todos mis pedazos Cuando tú me das la mano así Se me olvida que esta vida es difícil Se me borra que este mundo es tan cruel Cuando tú me das la luz de tu sonrisa Cuando tú me dices todo está muy bien Yo me aferro al ancla fuerte de tus brazos Que se vuelve mi esperanza y mi oración Si tú me dices que nuestro amor será por siempre Yo te creo Porque tú has sido De mi vida La única verdad También te creo Que en el cielo Ahí seguiremos juntos Porque te llevo En la memoria Del corazón Que en el cielo Te puedo dar Lo tienes todo En mí no hay nada ya Pero a tu modo Y no será No quiero No quiero Que da mi compasión Solo pelea tu verdad Y no mentirle al corazón Renuncio a todo Mejor adiós Mejor adiós Y ya no puede ser Hoy en el juego del amor Perdimos sin querer No hay nada por hacer Cuando en el alma Cuando en el alma Simplemente Ya no existe El desamor Nos ha ganado La batalla Si no hay nada por hacer Si no hay nada por hacer ¿Por qué saltaste ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros brazos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me tenías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu perdón Ante otros ojos? Si me tenías Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte una vez de más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso De mentiras Un universo con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera Quisiera verte una vez de más Para decirte Que aún todavía No tiene caso 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 Si me tenías Me hubiera encantado Me hubiera encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Me hubiera encantado Fuerte Amarte 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 Y dime a qué vuelvas si te fuiste tan feliz Me dejaste libre al vuelo y otros cielos conocí Y aprendí a luchar por mí Y ahora estoy mejor así Sola, he visto un mundo que no tuve junto a ti Me da bien sola, si te he probado lo mejor de lo mejor Eso negado para ti y que sola conseguí Sola, toca mis sueños y pregunta por ahí ¿Quién soy ahora? Mostré mi orgullo sobre un alto pedestal Que solo pueden alcanzar los que más alto vuelan ya Yo sé que has dicho que todo este tiempo Ya no he pensado ni un momento en ti Que ya no sientes cada noche mis abrazos Que ya nada platicamos Y has descubierto que yo te hice daño Y me arrepiento de que fuera así Hay cicatrices que de orgullo maquillamos Cosas que no perdonamos Y una cárcel por abrir Mas no sospecho que lo nuestro fue un error Aunque la vida solo vives una vez Por eso el tiempo no perdona Y sin amor no podemos seguir Ya me has llegado tanto tiempo de querer Te acostumbraste al verme siempre junto a ti Y yo pensando más en arca en recibir He aprendido a vivir Sin ti No olvidaremos que yo te hice daño Y que te quise mucho más que adiós Estamos tristes Estamos tristes Estamos tristes Porque juntos Lo buscamos Al querernos Adonarnos Acabamos Nuestro amor Mas no sospecho que lo nuestro fue un error Aunque la vida solo vives una vez Por eso el tiempo no perdona Y sin amor no podemos seguir Sin ti Ya me has dejado tanto tiempo de querer Te acostumbraste al verme siempre junto a ti Y yo pensando más en arca en recibir He aprendido a vivir Sin ti Sin ti Sin ti Música Júrame que aunque el tiempo pase estarás aquí Que aunque los años marquen nuestro rostro, seguirás aquí Pues como el viento barra con las hojas nuestras cosas Serán son recuerdos que atesoran el corazón Música Júrame que a pesar de todo pensarás en mí Si por casualidades del destino no estuviera aquí Para besar como cada mañana en sus labios Que tantas veces me dijeron cosas del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos otra vez Para poder decirte como te amo Júrame Música Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a una amiga más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Tengo todo excepto en ti Tengo todo excepto en ti El sabor de tu piel Bello como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto en ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Loca por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo excepto en ti Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto en ti Y el sabor de tu piel Veo yo como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Me muero por vivir Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto en ti Tengo todo excepto en ti Para mi caía Me contactor static Me encontré perecida Mi vida, cuando me di cuenta, llorando, que fue tu amor, cambiando, yo me fui quedando sin vida. Sola con el alma en pedazos partida, y el recuerdo de sentirme en tus labios fundida, mi amor estoy. Odiándome, pues mi corazón sigue amándote, porque no sé cómo olvidarte, arrepentida por dejarte voy. Odiándome, pues mi cuerpo sigue deseándote, no debí darme por vencida, ahora me encuentro sin salida, perdida. Me perdí buscando. Mil caminos falsos, mentiras, sé que soy culpable y te ruego, rendida. No te lleves lo que aún me mantiene, con vida mi amor estoy. Pues mi corazón sigue amándote, porque no sé cómo olvidarte, arrepentida por dejarte voy. Odiándome, pues mi cuerpo sigue deseándote, no debí darme por vencida, ahora me encuentro sin salida. Acaríciame el alma, vida mía, y toma en tus manos tibias mi ansiedad. Precipita con un beso este llanto, quítame con tu sonrisa el dolor. Acostúmbrame al cielo de tus ojos, dame entre tus brazos todo el calor. Dame con una mirada la certeza, de que con tu amor la vida me pagó. Cariño mío, quítame el frío, quítame el frío y acostúmbrame al cielo. Llévame lejos, levante el vuelo, viaja despacio por mi cuerpo. Dime que al fin es para siempre este amor. Cariño mío, quítame el frío y acostúmbrame al cielo. Llévame lejos, el sentimiento de que nada es eterno. Di que el amor es para siempre entre tú y yo, acostúmbrame al cielo. Acostúmbrame al cielo. ¡Sí! Si amanece y ves que estoy dormida. Cállate, 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 cállate. Déjame soñar con tus caricias y cállate, cállate, cállate. ¡Si amanece y ves que estoy desnuda! ¡Cuállate, cállate, cállate! ¡Cuállate! Cierra la ventana, si no hay luna… ¡Cuállate, cállate, cállate! Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez La última vez que te vi Callé las cosas que siempre he sentido por ti Por un impulso dejé para luego las palabras Porque jamás me detuve a pensar que era posible Que con destino pudiera arrancarte así de mí Porque yo nunca debí de callar Cuanto te quise Que yo diera por verte tan solo una vez y más Ay, que aún pudiera volver al tiempo y tenerte tan solo una vez y más Para decirte que te amo Para decir que te extraño Y castañanto es mi ofrenda por tu adiós Amor Amor Lo nuestro no se puede resolver Me voy Me voy No te daré una noche más para decir adiós Y tú Y tú Lo clásico deseo que estés bien Y yo Será difícil olvidarte Pero estaré mejor Pero estaré mejor Yo tengo que volar Y me perdiste Y otro amor No le darás lo que me diste Y cuídate por Dios Si estás con alguien al besarla No llamarla No llamarla Como me llamo yo Mi nombre está grabado en tu memoria En cada instante que te amante di la gloria En cada parte de tu cuerpo hay una historia Que te hablará de mí Mi nombre lo verás mucho muy alto Va a ser en vano cuando intentes olvidarlo Será imposible para ti recuperarlo Te quedarás sin mí Y tú Sobre y vos queres ver yo No me llamo 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 yo ¡Volveré tú�u y su hogar! Y el escobar un día y me asesπε la fuerza y me asescan en mi viaje No te olvides 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 Gracias Decir que siempre te llenas Que siempre en ti No puedo estar Decir que Que siempre Que siempre Pierces Cuando no hablas Comienzan Siento Que no hay dolor en él Cuando se amas De verdad Como te necesites Para mejorar Como te necesites ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!